Una flor es hermosa Pero no canto como tú El perfume huele a rosas Pero a mí me gusta más como eres tú Marca las horas Pero a mí me gustaría mucho más Que me marcarás tú Me ha vuelto a todas olas Y mi psicóloga te llena de corazón Con tu amor Mi vida es otra Escribo canciones y poemas A todas horas Con tu hueso La gente me ignora Si mi locura es por amarte ¿A quién le importa? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Qué es la vida! El mundo Gracias por ver el video